Un nuevo tipo de dispositivo para la iluminación se extiende por el planeta, el LED. En realidad no es un dispositivo tan nuevo. De una manera u otra, todo el mundo lo está usando desde hace décadas. Lo novedoso es haber logrado una mayor potencia de emisión que hace unos años, y además, haber conseguido que proporcione luz blanca. Su ventaja es que consume menos energía que las lámparas incandescentes tradicionales. A las lámparas de incandescencia hay que calentarlas para que emitan luz, por lo que se desperdicia mucha energía en forma de calor, y además los materiales sufren a temperaturas muy altas. En los últimos tiempos se han popularizado varios tipos de lámparas de bajo consumo energético. Las primeras lámparas de bajo consumo que reemplazaron a las incandescentes eran de tipo fluorescente y contenían gases en su interior. Por otro lado, los LEDs están formados íntegramente por elementos sólidos y pueden hacerse muy pequeños. Además, los LEDs pueden ser controlados de forma inteligente. Así, son posibles nuevas aplicaciones, tales como la generación de cualquier espectro luminoso visible bajo demanda, la optimización de costes energéticos y la transmisión de información. A esto se le conoce como iluminación inteligente o smart lighting. El origen de la palabra LED proviene del acrónimo de Light Emitting Diode. Actualmente se usa como acrónimo de Light Emitting Device. La estructura básica de un LED era una unión PN formada por determinados materiales semiconductores. En un vídeo anterior de esta serie dedicada a la unión PN se mostró que hay dos portadores de carga en los semiconductores, electrones y huecos. La unión PN es una estructura que, en determinadas condiciones, puede separar espacialmente electrones y huecos, bajo polarización directa, que consiste en la aplicación de un voltaje más alto en el P que en el material N, una corriente neta fluye a través de la estructura, favoreciendo que los electrones y huecos se encuentren en la misma región del espacio. Este proceso se conoce como inyección de portadores. Cuando hay muchos electrones y huecos en la misma región del espacio, más de los que corresponden a sus valores de equilibrio, se favorece la recombinación de portadores y se emite energía. En los semiconductores, los electrones libres siempre tienen energías más altas que los electrones que se encuentran en los enlaces entre los átomos. La banda de conducción es el rango de valores de energía que pueden tener los electrones libres, y la banda de valencia son los valores de energía que pueden tener los electrones de los enlaces. Dado que los huecos son la ausencia de electrones en los enlaces atómicos, los huecos tienen energías correspondientes a la banda de valencia. No puede haber electrones en el semiconductor con energías entre ambas bandas. Por lo tanto, este intervalo se llama banda prohibida. Cuando un electrón libre se recombina con un hueco en la banda de valencia, el electrón libre termina ocupando un enlace en la estructura, eliminando el estado vacío en el enlace. En este proceso, el electrón libera energía en forma de calor o como radiación electromagnética. Para hacer más eficaz la recombinación radiativa, la unión PN se sustituye por una heterostructura, en la cual se inserta una zona activa formada por varias capas delgadas de materiales de distinto ancho de banda prohibida. El ancho de banda prohibida en algunas capas es menor que en los alrededores. Los electrones tienden a ocupar los niveles de energía más bajos disponibles en estas capas. Esa región se convierte en una especie de pozo para los electrones, porque tienen energías más bajas en él que en los alrededores. Una vez que están en el interior, es relativamente poco probable que escapen, porque necesitan energía para ello. En cuanto a los huecos, considerados como la ausencia de electrones, su comportamiento es el opuesto. Con esta estructura se consigue llevar electrones y huecos a la misma zona del espacio, lo que permite un aumento en la probabilidad o tasa de recombinación radiativa. La región intermedia está diseñada para conseguir una alta concentración de electrones y huecos en ella, dado que en esta situación se emitiría más radiación. Así, los ledes consiguen una mayor eficiencia energética, dado que convierten en luz una mayor parte de la energía eléctrica suministrada. Por otra parte, se puede conseguir que la energía de los fotones emitidos tenga un valor concreto, eligiendo un material apropiado en la región intermedia. Los fotones pueden tener una amplia gama de valores de energía, y hay un intervalo de energía en el que los fotones son perceptibles para el ojo humano. Esta radiación se conoce como luz visible. Los colores que vemos son debido a las diferentes energías de los fotones. Los fotones visibles de energías más bajas son rojos, y los fotones visibles de energías más altas son violetas. El gran avance en la tecnología de la iluminación ha sido conseguir materiales que emitan luz a azul de forma eficiente. La emisión controlada de la luz roja y verde era posible con anterioridad, pero con menor eficiencia. Actualmente, la mayoría de los ledes utilizados en la iluminación se basan en un led azul recubierto con una sustancia fosforescente. Absorbe parte de la luz azul y la reemite con longitudes de onda mayores. La mezcla de fotones que salen del dispositivo da como resultado luz blanca, que puede tener un tono azulado o amarillento si dominan los fotones de mayor o menor energía, respectivamente. De ello depende la temperatura de color del dispositivo. Este es el espectro obtenido para un led blanco, y podemos compararlo con el espectro de la luz solar. El espectro que proporciona una lámpara incandescente, cuyos mecanismos físicos son diferentes al led, tiene una gran contribución en el infrarrojo. Como resultado, la lámpara incandescente irradia mucho en un rango de energía que no es útil para la iluminación y, por lo tanto, se vuelve muy caliente. En consecuencia, su eficiencia es mucho menor. Una nueva variante en el diseño de estos dispositivos es el uso de materiales orgánicos, caracterizados por su bajo coste de fabricación, su flexibilidad y la posibilidad de obtener grandes superficies de ledes. Se les llama OLED, que significa led orgánico. El progreso de los ledes es continuo y se esperan grandes innovaciones en la tecnología de la iluminación en los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!